Las jovencitas son muy bonitas, pero las de 30 en adelante son el mero plato fuerte. Estos vídeos, chicos, me encantan. Cuando las mujeres se dan cuenta de que ya no pueden competir al mismo nivel que las jovencitas de 18, 19, 20, 21, 22 años, que tienen las carnes menos usadas, que tienen la raja de abajo más apetecible, vamos a decirlo así, empiezan, empiezan de alguna manera a intentar avergonzar a los hombres por seleccionar a mujeres más bellas, a mujeres más atractivas y a mujeres más jóvenes. Y las mujeres lo saben, las mujeres saben que los hombres somos fácilmente manipulables. Ellas, desde los albores de la historia, vivían en comunidad, eran las que recolectaban, eran las que se quedaban en casa cuidando de los hijos. Son tremendamente superiores a los hombres en cuanto a comunicación se refiere. Y eso las mujeres lo saben. Saben que pueden con nosotros, saben que pueden... ¿No os ha pasado alguna vez, chicos? Que estéis teniendo una discusión con vuestra mujer, con vuestra novia, con vuestra pareja. Tenéis las cosas claras desde el minuto uno. Sabéis que ella ha hecho algo que no debería hacer. Y la discusión termina al cabo de cinco minutos, dándoos la vuelta a la tortilla. Y llegando a preguntaros vosotros, a cuestionaros vosotros mismos, que si de verdad lo que, por lo que la estabais acusando es algo importante o no. ¿No os ha pasado alguna vez, chicos? Las mujeres son muy hábiles discutiendo. Son capaces de distorsionar, de sacarte una puntilla aquí, una puntilla allá. Te acaban manipulando. Y al final del argumento ya no sabes siquiera por qué estás discutiendo. Ya no sabes siquiera si tienes tu razón o no. Ya no sabes siquiera... Te preguntas a ti mismo si tu juicio es correcto o no. Por eso decimos una vez más en este canal que no tiene sentido discutir con mujeres. No vais a llegar a ningún tipo de acuerdo. Y si lo hacéis vais a entrar en vorágines emocionales, como ya hemos dicho más de una vez. ¿Y sabéis lo que vais a conseguir con eso? Vais a conseguir que pierda respeto hacia vosotros. Porque afloraréis de alguna manera u otra alguna incertidumbre que os aceche, que os ronde la cabeza en ese momento y ella lo va a notar, lo va a percibir. Con lo cual, esta es mi recomendación. Bueno, no discutáis con las mujeres. ¡Ah, es que no haces esto! ¿Por qué vas con los amigos? ¡Es que no sé qué! ¡Es que no sé cuánto! Esto es lo que hay si te gusta bien y si no, ya sabes dónde está la puerta. Está ahí detrás. Es esa. Esa es una posible respuesta que le podéis dar. Nada de discusiones. Y volviendo al tema, que me estaba yendo ya un poco. Las mujeres van a van a intentar las mujeres mayores, las mujeres que ya han chocado contra el muro y saben, saben perfectamente que no tienen nada que hacer contra las jovencitas. Van a intentar utilizar tácticas de manipulación a los hombres, que somos normalmente, los hombres somos inocentes, los hombres somos inocentes y ellas lo saben. Somos fácilmente manipulables, como hemos dicho antes. Y a muchos hombres este mensaje les va a calar. Muchos hombres van a pensar, hostia, ¿y si tienen razón? ¿Y si de verdad las mujeres mayores son el plato fuerte? Quizás debería reconsiderar la opción de tener citas con mujeres mayores. Las mujeres mayores de 30, 40, 50 años que todavía son solteras, son solteras por algo. Tuvieron su oportunidad para sentar la cabeza, formar una familia y tener hijos. Han echado a la cuneta de la carretera más cercana a tantos hombres, a tantos hombres que estaban ahí, que iban a ser unos buenos esposos, que iban a ser unos buenos padres para sus hijos, solo por querer hallar, solo por querer perseguir hachado el tairón de turno a ese chico malo que le pone la raja de abajo todo caliente. Así que chicos, no os dejéis manipular por este tipo de mujeres. porque además estas mujeres que son más adultas, 30, 40, 50 años son más difícilmente moldeables y a los hombres en general nos gusta una mujer joven, fértil, atractiva, femenina y uno de los atributos intrínsecos de estas características es precisamente la capacidad de moldear a esa mujer, la capacidad de dominarla, la capacidad de dominarla en el buen sentido, en enseñarle valores que son importantes, que ejerza para nosotros. Y esas mujeres de 30, 40, 50 años han pasado por tantos hombres, han pasado por tantos nabos que tienen ya esas ideas fijas en la cabeza y son tan difícilmente moldeables que no hay manera de hacerles entrar en razón. Así que, vuelvo a decirlo chicos, no os dejéis manipular por vídeos así, que lo único que van a intentar hacer es cuestionarte tu propio juicio.